Haciendo conciencia durante el mes de octubre, justo el 19, pues todos nos tenemos que poner atentos porque es un llamado para que hagamos la detección temprana, para que todas las mujeres puedan hacerse la autoexploración para no perder vidas y a partir de los 40 años la mastografía. Agradecemos también aquí a Doctor Diagnóstico por apoyarnos también con eso, apoyar a Red Ambiental y decirles a todas las mujeres del municipio, esto no distingue colores, no distingue edades, hay que autoexplorarse, así salvamos vidas y recuerden también que cuando fui diputada propusimos y se aprobó la propuesta donde todas las mujeres del municipio de Cafeche y del Estado del tema gubernamental pueden tener un día al año con goce de sueldo, sus jefes no le van a poder decir oye no puedes, tienen que ir al médico para hacerse los estudios de cáncer, de cualquier tipo de cáncer para detectarlo pero sobre todo del cáncer de mama. Es una de las mayores causas de muerte a nivel nacional el cáncer de mama. Así que es bien importante que todas las mujeres, le digamos a nuestras tías, mamás, familias, amigas y amigos que sean conscientes de tener estos estudios aquí por ejemplo en el municipio con las instituciones, con el DIF también pues digo en otras instituciones gubernamentales hay apoyos para que se puedan realizar también gratuitos estos estudios. Tienen que autoexplorarse, tienen que hacerse el estudio, si se previene se salvan vidas. La mayoría de personas que después desgraciadamente no pueden salir adelante es porque detectaron el cáncer pues ya cuando ya estaba muy avanzado. Entonces es algo importante porque es nuestra vida, no queremos dejar pues solos a nuestras familias, a nuestros hijos, así que por amor cuidémonos y salvemos nuestras vidas de mastografías y ultrasonidos que serán destinados para las mujeres del municipio de Campeche. La entrega de un reconocimiento a la maestra Vivi Ravello de la Torre por parte del personal de Red Ambiental en agradecimiento por participar en esta campaña social. Gracias.